Lázaro trabajaba con un maestro de pintar pandeos, con el que padeció mil males y que al cabo un tiempo abandonó. Estando Lázaro en la iglesia fue a dar con un capellán, y este le recibió y le entregó un asno, un azote y cuatro cántaros, con los que comenzó a trabajar por la ciudad. Luego de cuatro largos años de trabajo, Lázaro consiguió ahorrar algo de dinero. Logró comprarse un buen vestir, un jabón, una espada y una capa. Luego abandonó el capellán. Estuvo trabajando con un alguacil, pero estuvo poco tiempo abandonándolo por ser un oficio peligroso. Comenzó a progonar vinos, tocando puerta en puerta para venderlo. Lázaro había conocido la surpresa de San Salvador. quien era comprador de sus vinos y quien lo caza con una criada suya, que le es infiel, aunque Lázaro no lo reconoce. Y este le recibió y le entregó un asno, un azote y cuatro cántaros. ¿Estas enỏabo? ¿Qué? ¿Me ha? No te puedo morirlo. No voy a tomar de los pibes, estás en feos. No. Está. Estando en la sala en la iglesia, jugar con un capitán Y se la recibió, y en que hubo un año Un azote y cuatro cantos Con el azote y cuatro con la ciudad ¡Ah, ya está perfecto! ¡Cami! ¡Me amo, no hay que ser bien! ¡Ay, me han dejado medias blancas y blancas medias! ¡Me han dejado medias blancas y blancas medias! ¡Me han dejado muchas para venir! ¡Para mi amo! ¡Para comprar un mal! ¡Ya está cortando! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video